Esta semana en Capital de los Simios Lo que nos espera Las redes, Chile al Día El tercer bloque que va a estar pero de miedo Con las búsquedas y todo eso ¿En dónde? En la Capital de los Simios Oh yeah Oh yeah, profe, bienvenido a este penúltimo capítulo De la segunda temporada de la Capital ¿Cómo está? Bien, bien, yo estoy don Estricho ¿Cómo estuvo ese año nuevo? Bien, pues, profe, feliz año para todos los que nos escuchan Sí, muy feliz año Exactamente, feliz 2022 Y bienvenidos a los Juegos del Hambre, cabrón Eso, comienza los Juegos del Hambre Ojalá que todos estemos en el mismo Gulag Que no tengamos que matarnos entre nosotros, no más Claro Y hay que estar buscando comida en los basureros Ojalá que no, profe Ojalá que no De que vamos a tener que tener, no sé Unas 40 lucas para comprar medio kilopan Yo creo que vamos a llegar a eso Y el problema es que no nos va a alcanzar o no va a haber Claro, no Nada, si estamos deseando Se va a costar 20 lucas nomás No, 20 lucas Baratito Barato, barato Claro, de aquí a fin de año Bien, pues, y pues, profe Oiga, ¿cómo lo pasó, Palai, no? Muy, pero muy, pero muy bien Se pasó bien, ¿ah? Se pasó bonito Se disfrutó Se pasó bien Estuvimos cantando, creo que hasta las 6 de la mañana Los pobres vecinos nos deben odiar Más encima con mi voz tan armoniosa 7 de la mañana Ay, ay, ay Ay, 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 ay Con su voz testicular, profe Sí Hay que decirlo Que se escuchaba como Exactamente La mismísima Oiga, y ahí también estuvimos buscando muchas canciones Y nuestra palabra de la semana Buscar Sí, la palabra buscar Mira, esto es como Cuando Es como una muñeca rusa, ¿cachavo? Esta, ¿cómo se llama? Matryoshka Ah, yo pensé que la Esa de que Promocionaba el bandanero Ah, no, no, no ¿Cómo se llama? No, esa era la muñeca system Esa muñeca system ¡Muñeca system! Oiga, bacala Esa cuestión del Era buena, ¿eh? Del bananero La muñeca system Sí No, acá es como Estas muñecas rusas Que están una dentro de otra ¿Por qué? Porque si tú buscas la palabra buscar Ya estás buscando Ejerciendo la acción de buscar Entonces Yo creo que Para la próxima semana Deberíamos traer la definición De definición Claro Podría ser, ¿eh? Sí Buscar A ver, ¿cómo se la arregló la RAE? Dice Hacer algo Para hallar a alguien O algo Estoy buscando un libro Oh Después dice Hacer lo necesario Para conseguir algo Ejemplo Busca trabajo Como mucho Que van a tener que empezar a buscar Claro Como el 10% que hay Creo que vamos en 10 o no? Vamos en 10, sí Esperemos que abaje No, esperemos que abaje Después dice Dicho de una persona Hacer lo necesario Para que ocurra algo Yo dije ¿Ya? ¿Cómo? La palabra dice Tú te lo has buscado Ah Oh Ya, ahí sí Imagínense Si a los 6 meses Le bombardean Tú te lo has buscado Claro Tú te lo has buscado Después dice Ir por alguien O recogerlo Para llevarlo O acompañarlo A alguna parte Fueron a buscarla A su casa Oh Como en la revolución Claro Fueron a buscarla A su casa Como después Del bombardeo Claro Algo así Usted es diabólico Don Esteche You know what I mean También Se dice Hurtar Rateramente O con mañas Mire Ah Que le salió Ese chavo Del 8 Sí Ratero Pero mire No tenía idea Que también se le utilizaba Como hurtar Rateramente O con mañas Mire También hay otra Que dice Dirigirse Hacia un lugar Así como Buscaron Hacia las condes Buscaron Hacia Colchane Bueno La definición real En la página dice Buscaron Hacia Caracas Pero ningún Creo que va a ir No, no creo que vaya en payas Así que También es como Vocablos coloquiales Como Buscar alguien Lo que no se le ha perdido Es como Meterse donde no lo llaman Ah ya Sí Y también está el tema De buscársela Que es como Ingeniarse para hallar Los medios de subsistencia Mire Lo que vamos a tener que hacer Este año A partir de 2022 Claro O sea Ya prepárense Ya saben la definición correcta De todo lo que viene Con buscar Exacto Así que Oye profe Va a ir a buscarse la vida Alguna Digamos Razón por la cual Nuestra palabra de semana Es buscar O la buscó al azar No más Y no Tenemos una razón Porque hoy día Tenemos lo más Buscado en Chile Durante el 2021 Y también lo más buscado Durante el mundo A pesar de que con este programa No fue como el forro El año pasado No importa Lo intentamos de nuevo Mierda Eso Somos porfiados Somos porfiados Ay Que nos digan No, ya Seguí para No Ahí estamos Firme el pie al cañón Porfiado Lo wey Cierto Total No tenemos Ninguna otra Que hacer Sí Oye Que ese programa De verdad parece que lo escucharon Como 30 hueones ¿En serio? Y el programa no estaba malo De verdad No estaba malo Pero parece que el título No les pareció interesante La verdad no tengo idea Que habrá pasado ahí Pero no sé si este programa Lo vamos a llamar Lo más buscado No sé si cometemos El borrón No, le ponga de nuevo No, va a estar de otro programa Pero podemos colocar otras cosas Sí, pues Exactamente Y usted también Busque la mejor forma de ver De televisión Porque usted sabe que Rolandino IPTV Tiene la nueva forma De ver televisión Más de 8000 canales en vivo De la Tecnomédica Y el mundo Incluidos todos los canales premium De cine, deportes, adultos y más Contenido veo De más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al WhatsApp De Rolandino Al más 569 78 6908 12 Más 569 78 6908 12 Rolandino IPTV La nueva forma De ver televisión Y jale Ya está Cobra Kai Temporada 4 Oiga profe La está rompiendo Cobra Kai Yo la encontré Terriblemente corta Voy en el capítulo 7 No he querido Ver la temporada Completa de una Porque Quiero tener Cobra Kai Durante el verano No pero Ojo Que los spoilers Que te van a hacer Es el drama El gran drama De que Una cadena Como Netflix O Amazon Te tienen Toda la serie de una Bueno yo ando Ojo cerrado No estoy ni ahí Con los spoilers Yo paso cualquier Noticia de Cobra Kai En redes Claro Lo ideal es que Te lo vayan tirando Uno por semana Así tú te vayas Entusiasmando Y vayas teniendo Una continuidad Como lo hicieron Con Doctor Who Uy temporada 13 Papá que pasa Que buena temporada Pero lo vamos a tocar Después Más adelante Así Someramente Porque también tenemos Otra película recomendada Para después Que es No miren arriba Pero Se la vamos a dejar ahí Para que Para que estén atentos Déjale Si Oiga Y tenemos nuestro Penúltimo Como tan weón De esta temporada Profes Así que dígalo bien fuerte Pero como tan weón Y nuestro Como tan weón Viene de Peronia del norte Si Peronistán Peronistán ¿No les gusta Votar por el socialismo A los weónes? Oye Si ellos son Peronistán ¿Nosotros nos vamos A transformar en Boricstán? Yo cacho que sí Yo creo que por ahí va Hotel Irstán O Boricbagüe O Pakistán O No Pakistán ya existe Boricbagüe Boricbagüe Podría ser También Boronia Giorgio del norte No sé Claro Oiga El peso argentino La moneda Igual a un dólar Que hoy No vale Ni medio centavo Pobrecito El peso argentino Me llega a dar pena Como lo devaluaron Y el peso chileno Está entre los Más desaludados Del 2021 Es verdad El alza del dólar Fue potente Y después andan diciendo Ay Que el alza del dólar No influye Cachoso weónes Que dicen Pero weón Deberíamos traerlos Traerlos también A este segmento Yo leía Ver a ver Weónes que decían Uy pero Que te preocupa El dólar Si aquí Todos se comen Pesos chilenos Y se ven Pesos chilenos Así como Que te preocupes De los yankees Yo decía Uy pero como tan weón Bueno Eso explica muchas cosas Si hasta el mismo Boric salió a tuitear Creo cuando ganó Ve que después Subió el dólar La bolsa bajó Tuiteó Una verdad Así como Que las cosas Externas No deberían influir En las decisiones Del gran pueblo Que decide Y todas las weónes Y que no deberían Hacer caso Los chilenos A esas mierdas Por ejemplo No me recuerdo Bien el twitter Ya Entonces que Si se preocupa tanto Por el famoso dólar Que es tan extranjero Bueno Entonces que tengamos Petróleo soberano Y nacional Ah verdad que no tenemos Chuta No po Oye que sabía Que los chinos Encontraron Yacimiento más grande Que la mierda Si Tiembla 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 Ya los trabajadores Les pagan poco Así que tiemblen Exactamente Oiga Me dice la noticia Desde 2002 Cuando se terminó La convertibilidad De su divisa La inflación Acumulada en Argentina Ha sido de un 435% Ay 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 La relación Peso dólar Era uno a uno Hoy es de Doscientos a uno Eso es una subida Del 20 mil por ciento Explicó el economista Mario de Rosa Ay 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 Según ranking De la universidad John Hawkins Es la sexta moneda Más devaluada Del mundo En relación Al dólar estadounidense Desde inicios De 2020 O sea que van a ser Rollos de confort Con billetes De argentinos Dice El peso convertible La moneda creada Hace 30 años En Argentina Para cortar el cuajo Con la Perdón Para cortar de cuajo La inflación Logró Equivaler A un dólar Estadounidense Durante una década Pero con el correr Del tiempo Y las recurrentes Crisis en el país Transantino Se fue depreciando Y actualmente No vale ni medio centavo De la moneda Norteamericana El peso convertible Reemplazó al austral Como moneda de Argentina Y comenzó a circular El primero de enero Del 92 A partir de la ley Que en marzo Del 91 Había fijado La paridad Entre la moneda Nacional Y el dólar Estadounidense Como parte De las medidas Impulsadas por El entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo Cavallo Si Que sale la canción De Versuit Si el mismo No Este fue super controvertido Porque Tomó una medida De shock Para poder parar La hiperinflación Que era Dolarizar la economía Lo mismo Que hizo Ecuador Hasta hace poco Ah claro Dice Para poner fin A la hiperinflación Entre el 89 Y el 90 Y a la estrepitosa Devaluación del austral ¿En ese tiempo Se llamaba austral? Austral No austral Se llamaba la moneda argentina Claro El artificial Uno a uno Entre el peso Y el dólar Rigió durante una década Hasta que El 6 de enero De 2002 En medio de la Severa crisis económica Política Y social Desatada A fines del 2001 El parlamento Derogó la convertibilidad Esto fue ¿Sabes por qué? Por el famoso Corralito No sé si te acuerdas El corralito Profe ¿A qué se A qué se debió? ¿Qué fue lo que hicieron? Ahí sacaron plata Los bancos De las pensiones No Lo que pasa es que La gente Tenía depositado su plata En sus cuentas corrientes Y en sus cuentas de ahorro Y tenía depositado su plata En peso argentino El drama fue que Como se dijo Que no iba a existir Más la convertibilidad Toda la gente Se leó corriendo A buscar su plata Para comprar dólares Claro Y esto hizo que El dólar se disparara Automáticamente al tiro Hizo la gran Allende Se disparó así Pero ¡BiUM! Claro De una De una Por eso que era artificial Si no No se pudo sostener Durante el tiempo Porque A ver Tú para ¿Por qué es tan importante El tema de la dolarización? Porque tú No puedes imprimir dólares Claro Entonces el banco central Se queda sin la capacidad De imprimir dinero Entonces el estado Tiene que dejar de gastar Y en Argentina Como son peronias El gasto No paró Entonces después No tuvieron liquidez No tuvieron plata Con qué pagar Porque no tenían dólares Ah Claro Claro Dice El artificial Uno a uno Entre el peso Y el dólar Rigió durante una década Hasta que el 6 de enero De 2002 Bueno esa parte De la ley El 3 de febrero De 2002 El entonces presidente Provisional Eduardo Dualde De 2002 a 2003 Estableció que las deudas Y los depósitos En dólares Que habían quedado Atrapados en los bancos Fueran convertidos Forzosamente a pesos Ya devaluados Eso es perder plata Si De una Que te roben Es un robo Exacto Para el economista Mario de Rosa La política monetaria Del 1 a 1 Fue sustentable Mientras se mantuvo El déficit Fiscal Cero Pero eclosionó Precisamente Por el abandono De esta disciplina fiscal Desde mediados De la década del 90 Con un gasto público Que aumentó Que hacia el 2001 Se quedó sin Fuentes de financiación La crisis de finales De 2001 Fue una de las más grandes De la historia argentina Con una devaluación De casi el 400% En dos días Ándale Si Como toda la gente Estaba desesperada Por comprar dólares Ley de oferta y demanda El precio del dólar Se fue Pero a la mierda Ahí si que viene el meme Me da un kilo de pan Con un millón De pesos argentinos Dice Desde 2002 Cuando se terminó La convertibilidad La inflación acumulada En Argentina Ha sido del 435% El peso En tanto De equivaler A un dólar Actualmente A la cotización En el mercado libre Vale poco menos De medio centavo De dólar Wow La treintañera moneda Argentina Se depreció Tanto Que la cresta La cesta básica Perdón De alimentos Para un adulto Que a finales de 2001 Varía 61 pesos Actualmente Cuesta 10.267 Andala Osa Calera Ay, ay, ay En relación Peso Dice dólar Era 1 a 1 Hoy es de 200 a 1 Eso es una subida Del 20.000% En los 90 Nos compramos Un teléfono móvil Por el mismo valor Que al que hoy Compramos tal vez Una caja de leche La pérdida del valor Del peso Obligó con el tiempo Al banco central A incorporar billetes De mayor denominación En julio de 2016 Entró en circulación El billete de 500 pesos Y en diciembre de 2017 El de 1000 Por entonces Equivalente a 55 dólares Que hoy Solo alcanza Para comprar 5 dólares En el mercado formal Andale Osta es la wea Ojo cuando salga Acá en Chile El billete de 50 lucas Exacto Es una señal Es una señal De acuerdo con el observatorio De divisas Que publica semanalmente El economista estadounidense Steve Honke De la Universidad John Hopkins El peso argentino Con una depreciación Del 62% Desde inicios De 2020 Es la sexta moneda Más devaluada Del mundo En relación al dólar Estadounidense Un ranking que lidera Las monedas de Venezuela Líbano Zimbabue Sudán Y Siria Pura potencia mundial No esperate El Líbano Sudán y Siria Están en guerra En guerra civil Venezuela Zimbabue Y Argentina Tienen estos Lindo y hermoso Gobiernos socialistas Exactamente Donde funciona El hombre El hombre nuevo Según explicó De Rosa Las monedas Deben tener Tres características Esenciales Ser reserva de valor Servir para hacer Transacciones Y ser referencia De precio En Argentina Cuando el peso Se empezó a devaluar Cada vez más Lo dejamos de asignar Como reserva de valor No ahorramos en pesos Sino que en cualquier otra cosa Principalmente en dólares Apuntó el experto Y esto por un historial Aprendido De crisis recurrentes Y altísima inflación Que minan la confianza De los ciudadanos En la moneda De su país En Argentina Hay una desconfianza Total Sobre la moneda Todos estamos esperando Una devaluación Porque nuestra crisis Es de expectativas Lamentablemente Esta relación Está totalmente rota Desde hace 20 años Sostuvo a Rosa Para el economista El país sudamericano Necesita reformas Estructurales A largo plazo Un consenso político Generalizado Y un consenso De la población Para que los argentinos Puedan volver A darse la mano Con el peso No están cagados Mira Lo que pueden hacer Es lo siguiente Cambiar de nuevo De peso a austral Y volver a tener Denominaciones Más altas Pero Es pan para hoy Y hambre para mañana Porque al final El peso Se va a seguir devolando O el austral O como quieran llamarle Recuerda que en Chile Teníamos el peso Y después pasamos al escudo Y del escudo Pasamos al peso Porque la evaluación Fue horrible Y se podría dar Efectivamente En el caso Y entonces Acá tenemos El referente De que estas cosas Si pasan con el socialismo Claro Para el No hay peor ciego Que el que no quiera ver Exactamente Pero Nuestro Como tan weón Dedicado a Peronia del norte En esta semana En este penúltimo Argentina No lo entenderías No lo entenderías Exactamente Así que vamos a Tratar de ver Si hacen rollitos De confort Con billetitos Para decirlo Lo compramos Un dólar Compramos pesos argentinos Para después Tenerlo de colección Yo también me acuerdo Cuando estaba en el 99 98 o 99 Con mis compañeros De colegio Agarramos unos pesos Argentinos Que tenía él Le hicimos un hoyito Y le colocamos Como un cordel Y lo usamos Como de collar Un peso argentino En ese tiempo Valía Valía ¿Cuánto? Era como 450 o 500 pesos Chilenos Que era casi Lo que valía El dólar Entonces era como Wow Era como No, tenías plata Ahora anda Con un peso argentino Te vale 3 pesos 50 Chilenos O sea Hasta la mano Hice con un poco Plata chilena Sí Sí Imagínate que En el año 2011 Cuando fue la Copa América El peso El peso argentino Valía Un peso argentino 180 pesos chilenos Ahora vale 3,5 El 2016 El 2015 Cuando fue la Copa Argentina Ah, 2012 Ah, ya O sea Hace 11 años atrás 11 años Valía 180 Y ahora vale 3,5 Es brutal La diferencia que hay Oh Para ir a hacerse Chirpe comiendo alfajores Sí Sí Y de hecho Como la devaluación Es tan alta Y los salarios No se han actualizado En los productos Entre comillas Sigue siendo barato O sea Tú pude ir a Palermo O Recoleta En Buenos Aires Que Recoleta Y Palermo Ya son bares cubicos Pude ir a un restaurante caro Para los argentinos Un bufete Un tenedor libre Y comer hasta que Te de hipo O comerte unos platos Muy bacanes Y al final Vaya a estar pagando Unos 10 dólares Unos 15 dólares Que en verdad Es baratísimo Entonces Sí Está la mano Para ir a Argentina En este momento Sí Sí Buena Vayan a comprar Capitán del Espacio Claro El mejor alfajor De la zona azul Exacto Oiga Pero también te agradecemos Noticias del mundo Profe La vuelta al mundo La vuelta al mundo La vuelta al mundo A todos supone Progres y hipster Que les gusta comprar Iphone De última generación El más nuevo El más buscado El Iphone 13 El más caro Claro Más me crece Dice Empleados de una fábrica Que ensambla Iphone Comían alimentos podridos Y dormían entre ratas Ay No Le han hecho la culpa Al capitalismo después Sí El capitalismo es Es malo La denuncia se presentó Después de que Cientos de trabajadores Fueran hospitalizados Por intoxicación Ya Veamos qué pasa acá Dice Una grave denuncia Hicieron cientos de trabajadores De una fábrica Que ensambla Iphones Pues tenían que elaborar Comiendo alimentos podridos Infectados de gusanos Y además dormían En habitaciones llenas de ratas Sin agua ni luz Mire qué lindas condiciones de trabajo Qué lindo ¿Dónde será esto? ¿Dónde será esto? En la planta Ubicada a las afueras De Chennai India Ahí está Ahí está Tanto Bueno, calla ya Había cerca de 17.000 personas Hola, cago La situación se hizo pública Después de que más de 250 empleados Fueran hospitalizados Por intoxicación alimentaria A mediados del mes de diciembre Lo que provocó una protesta Por parte de sus compañeros De acuerdo con la agencia De noticias Reuters Los trabajadores de la fábrica Que ensambla Iphone Eran obligados a dormir en el piso En habitaciones con hasta 30 personas Sin luz ni baño Y llenas de ratas Bueno, ahí tenían pa' comer A muchas mujeres entre los 22 y 18 años Vivir en este tipo de condiciones Las dejó con varios problemas de salud Las personas que viven en los albergues Siempre han tenido una enfermedad u otra Alerjes en la piel Dolor de pecho Intoxicación alimentaria Dijo Reuters Una mujer de 21 años Eran alimentados con comida Que en muchas ocasiones Estaba podrida y llena de gusanos Bueno, la cago A las mujeres que trabajaban en la fábrica Que ensamblaba Iphone Les pagaban menos de 140 dólares al mes Ay, ay, ay 140 A ver, calculemos el tiro Saque la 8.40 más o menos Está el dólar, profe Creo No, parece que Si es que soy optimista Parece que subió Sí A ver Se disparó otra vez 140 dólares En pesos chilenos No, no, no Ya es rumento En pesos chilenos Déjame buscarlo acá ¿Dónde está el maldito peso En rupia? No, pesos chilenos Aquí está Son 119.252 pesos Ay, ay, ay Menos del sueldo mínimo acá Tres veces menos que el sueldo mínimo acá Sí, ay, ay Pero debían darle el dinero a las empresas contratistas Foxconn Compañía dedicada a la producción de artículos electrónicos por encargo Por la vivienda y la comida Mientras laboraban en la planta Chuu Ah, los weones Pero como Oye, Foxconn es una empresa súper famosa en ese sentido Y multimillonaria, como tanto Oye, la cagaron La cagaron Dejaron la Foxconn Sí, exacto Por todo lo anterior se iniciaron al menos cuatro investigaciones por parte de las autoridades estatales Y le han exigido a Foxconn que mejore las condiciones laborales Según el informe de Reuters A ver ¿Qué puede ser mejorar las condiciones laborales para India? No sé, pues puta, ni siquiera esos weones pueden comer vaca Pero ratitas sí, pues Bueno, así como en el juez Dread, no sé si vio esa película de Stallone en su tiempo Ve que se metían a los alcantarillados y había como una ciudad escondida Sí Arriba los pro que ya estaban reinando Sí, se me acuerdo de eso Entonces comían ratas Comían hamburguesas de ratas Hamburguesas de ratas, sí Mira, el otro día está viendo un video De estos clásicos videos que tú pasas en YouTube Así que de repente sale Ya vienen unas locas Aparecían filipinas No sé, bueno Pero tenían así como 50 ratas Recién casadas Y mostraban como las pelaban Y hacían distintos tipos de preparaciones con ratas Había ratas fritas Había estofado de rata Había como rata al vapor Y seis que sabían buenos A donde dijo recién casada Me imaginé eso Casamiento multitudinario en China Imagínate Si tenían a 17.000 personas viviendo ahí Olvídate de temas COVID O sea, las pelotas Pero ¿cómo pueden tener 17.000 personas en un edificio? Yo creo que igual debe ser una planta súper grande Sí, debe ser una planta grande Que ensamble Es que es el problema de la terciarización En el trabajo que se denomina Cuando yo una de las falencias de la globalización El tema es que Por ejemplo Si tú tienes una buena instalación En un buen lugar para que tus trabajadores estén La empresa va a preferir mil veces Terciarizar a países subdesarrollados Para que hagan el trabajo Porque les sale mucho más barato Por ejemplo Cuando yo estaba trabajando para el call center Yo trabajaba para una empresa española Y los desgraciados de España Pensaban que yo estaba ya Quitándole la pega a los españoles en España ¿Sí? ¿Ah, sí? Puta sudaca Vuelve a estar a tu país, coño Vuelve a sudacalandia 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 Y claro Ellos pensaban que estábamos ya quitándole la pega Y no Le estamos quitando la pega Pero desde acá Quiero peor Porque efectivamente A los españoles Les salía mucho más barato Montar un call center acá en Chile Tener toda la conexión Por telefonía IP Y enviar directamente la llamada acá Y pagarnos nosotros los soldos acá Que tenernos trabajando en España Con las legislaciones españolas Legislaciones laborales Cada vez más complicadas Entonces, claro Te envían a otros países Ahora casi todos los call centers Están yendo a Colombia Y República Dominicana Por lo mismo Claro Porque son mucho más baratos que Chile Entonces tenemos este fenómeno Que iPhone Es una empresa estadounidense Me parece, ¿cierto? Apple Ya Sí Entonces ellos deberían ensamblar Todas sus pies y todas sus cuestiones En Estados Unidos Pero muchos los empezaron a mandar a Singapur O a otros lados Y después incluso los terciarizaron más Se dieron cuenta que en la India Como les pagan Imagínate Les pagaban 140 dólares Es que ni cagando un gringo Va a aguantar Que le paguen 140 dólares No, y menos que después te los quiten Ni cagando Y ganan más encima Que se les entrega la empresa Por su supuesto techo Y la supuesta comida No, ese gringo te manda la mierda Ese gringo se gana 140 dólares a la hora Entonces, esto es desgraciado En el fondo están prácticamente Tomando como esclava a las personas Y sabéis que lo que es peor Que existen lo que se denominan Para empresas más inescrupulosas todavía Lo que se denominan buque factoría ¿Qué son estos? Toman a gente incauta Sobre todo Y gente que tenga muy poca educación O gente que venga arrancando de otros lados Le dicen Ya, vente a trabajar con nosotros Obviamente tienen que ser gente de otros países Porque Para que no conozcan la legislación laboral de los países Lo suben a un bote Se lo llevan a un barco Ese barco llega a aguas internacionales ¿Y a quién le voy a reclamar derechos laborales en aguas internacionales? ¿A qué país? A nadie Entonces, ahí sí que los tratan como esclavos Mucha gente muere y los tiran por la borda Sí A la pirata al caribe Sistema prácticamente de esclavitud Porque efectivamente a la gente le dan comida Entre comillas y techo Pero en condiciones totalmente pospérrimas Esos locos no vuelven a ver la luz del sol Y los productos Le tocas Los mandan en botes Desde el buque factoría Los mandan en botes especiales Para los puertos Y ahí ellos los venden Y evitan A las leyes locales Y lamentablemente Los países no pueden hacer nada Porque Están en aguas internacionales Esto se está dando mucho En la zona de Filipinas Bangladesh China India En todo el océano Índico Hay muchos buques factorías Que están trabajando así Y ojo Que son grandes empresas multinacionales No voy a decir marcas Porque riesgo de manda Pero todos sabemos Que son empresas de celulares Muy importantes Son empresas de artículos deportivos Muy importantes De zapatillas De fútbol Muy importantes Y que Lamentablemente No hay quien le ponga Parelés Porque Aparte que esos barcos Están armados Y como están en aguas internacionales Nadie se puede meter Pero yo no entiendo Por ejemplo En este caso Como una empresa Tan renombrada Que vende sus productos Tan pero tan Re caros Porque son más caros Que la mierda Los teléfonos Tienen condiciones Tan deplorables A los trabajadores Bueno Es que las leyes También locales Permiten esta cuestión Si Mira lo más probable Lo más probable Es que sean unos sudras Y la gente se preguntará ¿Qué diablos es un sudra? El sudra Yo le voy a preguntar El sudra Dentro de la religión Brahmanista Existen varias categorías Que están los brahmanes Que son los más bacanes Y los sudras Son los peores El que es sudra Es como Lo peor de lo peor Es porque en tu vida pasada Fuiste un maldito Fuiste un loco muy malo O una mina demasiado mala Entonces En esta reencarnación Te castigan Naciendo como sudra Que es la clase más baja Ellos no tienen derecho a salud No tienen derecho a educación No tienen derecho a vivienda Entonces Andan ahí Tratando de salvar Cuándo más como los perros Tratando de salvarse Como puedan ¿Y cómo se define O quién define Quién es sudra Y quién es Es por nacimiento Un sudra por ejemplo No se puede casar Con alguien de una casta superior Ah Según la clase social Que tú naciste Claro Y está establecido O sea Es imposible que tú surjas Que tú puedas tener Una mejor calidad de vida Porque ya está predestinado Para el nacimiento Ahora Ah ya O sea Si un brahman por ejemplo Se enamora de alguien Que esté en una casta Un poco más baja Él puede bajar de casta Pero condenando A toda su descendencia A la casta más baja Entonces No se hace La India se casan Entre las castas solamente Ahora Esto es un porcentaje De la población No es toda India Pero mucha Pero mucha de esta gente Ahora por ejemplo Han llegado muchas de estas ONG internacionales A decirle a la gente Que es Udra Que no es su culpa Ser pobre Que no es su culpa Que no tengan educación Porque en el fondo Ellos mismos lo asumen Dicen Ah Está bien Yo me lo merezco Tengo que haber hecho Algo tan horrible En la vida pasada Que me tocó nacer aquí Entonces Voy a asumirlo Y me voy a resignar Y voy a tratar de ser bueno Para que en mi próxima vida Me toque ser alguien bacán Control social Pero control social Total con eso Total Sí Entonces por eso Que en la India A pesar de que es un país Que tiene mucha tecnología Que es muy avanzado Tiene este Silicon Valley Tiene Tiene el Bollywood Y tiene miles de otras cuestiones Centros como Bangalore Que son centros tecnológicos Increíbles Los desgraciados Titulan a más de un millón De ingenieros al año Un millón Yo pensé que no eran Están avanzados Están no sé No Si son muy bacanes Los hindú El problema Es que como tienen Este sistema de castas Las castas más grandes Y más importantes Obviamente se aseguran El chancho entre ellos Bueno que aquí en Sudamérica Pasa casi lo mismo Para que estamos con el Bueno Aquí igual uno tiene Tiene la oportunidad De poder surgir Por el tema de la educación O si te volvís un narco Un asaltante muy bacán También Como el cabro Carrera U otro más Que van a ser terrible Con notado entero Reconocido Bueno y que pasa En manos de los chicos Las cumbias Que pasa Si Si pa' mogli Entonces Es el gran drama Que tienen acá en la India Que como esta gente Se siente como que Que merece que le pase Todo lo malo Los toman esta grande especie Y dicen Mano de obra barata Los vamos a cagar Y van y Los toman y le dicen Ya te vamos a llegar A tal lado Te vamos a dar casa Comía Que voy a comer Me importa un bleo Lo que comáis Pero yo te lo voy a dar Más si mal le quitan la plata O sea Es como Tome ahí está su sueldo No pero venga para acá Porque esto me lo quedo yo Por darte el techo Y la comida Es una esclavitud eso Es literalmente una esclavitud O un correo Claro Ahora ni siquiera te han dicho Cuántas horas te toca trabajar Capaz que trabaje En turnos de 2 o 16 horas Claro Tengáis tiempo Para ir a medar nomás Y ni siquiera Dicen que las habitaciones No tienen ni baño ni luz Entre medio a la rata No Imagínate Que horrible profe Y eso que ellos son privilegiados Con respecto a los buques factorías Imagínate Cómo está eso allá Y claro Que es lo que pasa Que el resto del mundo Literalmente Da vuelta en la cabeza Y dice Nada Pa' qué Total Como esto funciona Y son grandes compañías Entonces Si usted Amigo progresista Que difícilmente Está escuchando este programa Pero Que le gusta tanto Andar con Starbucks Y iPhone Y todas estas cosas de moda Cuestiónese Cuestiónese Sus privilegios De hombre blanco Claro ¿Hetero patriarcal? No todos No todos No todos No todos Son heteroparricales Pero Pues tiene ese privilegio De tener ese iPhone Por el que ese trabajador Tendría que a lo mejor Trabajar toda su vida Porque si bien le pagan Se la quitan inmediatamente Oiga profeci Pero si esta marca Es una de las más vendidas En el mundo Entonces la gente Igual es huevón En ese sentido Sabiendo Las condiciones Que tienen Los trabajadores De estas empresas Hay gente Que compra Los productos Es como A ver Yo el otro día Le explicaba A mi hija Que pasaba Cuando la gente Compraba Cosas Por ejemplo Que venían De una dudosa Procedencia Entonces Se generaba Una bola de nieve Y esta bola de nieve Sigue aumentando Y sigue aumentando Y lamentablemente Por la cultura Que hay Con la gente No para Entonces como dice usted Estos progresistas Lamentablemente Les gusta la marca Les gusta El estilo Y les gusta El poder Ser O no sé Poder presumir Ante los demás Pero no sabe La procedencia O O el tipo De De acciones Que han tomado Las empresas Como para poder Construir el teléfono Exactamente Y mira Para cerrar el tema Dice Esta fábrica Que ensambla Iphone Es fundamental Para los esfuerzos De Apple Para trasladar Su producción Fuera de China Debido a las tensiones Que hay entre Beijing y Washington O sea Más encima Iphone confía En esta empresa En Foscon Que va a descolocarse Ya se denomina Este fenómeno De la descolocación Y que va En el fondo A salvarlos Para no depender De China Y mira Lo que termina cayendo Es como salir de una Para caer en otra Ahora vamos a ver Que medidas Tomar Iphone A lo mejor Les va a decir Que les va a tener Que tener un balde Con agua Para toda la gente Para que puedan Tomar o lavarse las manos O hacer las dos cosas Al mismo tiempo Que vuelvan No que antiguas Profe Esa hueá Que tenía La serpiente Con esa hueá Eso se fabricar En Suecia Ahí Claro Con razones Tan resistentes Le podías dejar Un tex cerrado Si Si Por el viking Exacto Oiga Vamos a una pausita Profe Y ya volvemos Con más De Capital De los Simios La Capital De los Simios Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos Los canales premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis De 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los Simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página Oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino Y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al 569 78690812 Más 569 78690812 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa Favorito Denominado La Capital De los Simios Así es pues profe Oiga Y como todas las semanas Dígale a nuestra Querida audiencia Donde nos puede encontrar A partir del lunes O martes Nos puede encontrar En Spotify Allí estaremos siempre Así que escúchenos Por allá también Cuando vaya camino La pega O los que ya estén De vacaciones Camino al lugar De vacaciones No sería mucho ¿Cierto? No claro Que nos escuchen Ahí también Para que disfruten Mira si no estamos Todavía Que escuchen Nuestros programas Anteriores Están muy buenos Yo los días Estaba escuchando Programas anteriores Sobre todo Programas en los que Decía que Que iban a llegar A segunda vuelta La vim con Vidal Y me cagué la risa Claro Para que vean Los efectos Mandela Y los patinazos Del profe Claro Bendita inocencia Bendita inocencia El día lunes A las 10 de la noche Estamos en .fm.cl Exactamente Oiga Tu buena Buena programación Para ello Nuevo .fm Uy 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 Don Paco Ahí me contó Que la rompió En la plaza Los Domínicos Toda la gente Bailándose Las cumbias Machap Ahí sí Sí Vacilando con Metallica Ahí con ACBC Y todos esos Cumbieros Rockeros Sí Las cumbitas Metaleras Así que estuvieron Bastante buenas Y toda la gente Más prendida Que Teleconserge Así que Todo que hay para allá El día martes El día martes Estamos en Youtube Porque en Youtube Está todo en mano Así que nosotros También estamos en Youtube Para que le dé Una vueltecita Y esta semana Me comprometo A subir Un video De Mira No sé si de Doctor Who O no miren arriba Pero un video Voy a subir Buena profe Nos va a traer Esos análisis Del rincón del profe Sí Porque ya estamos de vacación Entonces tengo algo de tiempo Para poder hacer Todo ese tipo de análisis Por supuesto Y nos pueden buscar En Facebook En Instagram Nos pueden buscar También en Twitter Así que Y capitaldelosimios Arroba Gmail.com Ah y antes que se me olvide Don Paco también Nos hizo llegar El número de Whatsapp De la radio Buena Y para que también Se puedan comunicar Con nosotros Así que Si usted quiere agarrarnos A putear así En vivo Ajá Y después nosotros Reproducirla Sobre todo Para el capítulo final Que vamos a tener La próxima semana Ahí lo pueden lograr Más 569-493-140-59 Lo voy a repetir Más 569-493-140-59 Lo vamos a dejar también puesto en los comentarios Así que Para que usted se anime Y nos deje un saludito O una putear Lo que usted desee Claro Para esta ocasión Exactamente Buena profe Oiga y ya vamos Con nuestros jingles Porque tenemos Varias noticias Interesantes En Chile al día Eso Uhú Chile al día Chile al día Con el profe Que estoy hecho Buena Oiga Estará este jingle En Viña 2022 O no se va a hacer Esta hueá tampoco No se va a hacer El Viña 2022 Pero tenemos Festival de Alascones Así que Aún hay padre ciudadano Sí Lo vamos a ver Alascones Vi Alascones Claro Oiga Oiga Tenemos La primera noticia Que nos va a salvar De aquí Al futuro De que unos 20 años más Vamos a ser campeón del mundo ¿Por qué? Porque tenemos ya Al bebé Que es el bebé Más famoso del mundo ¿Ah sí? Nació Griezmann Mbappé Griezmann Mbappé En Copia Po Sí Puta Norte maraucano Diversos medios deportivos del mundo Reaccionaron al nacimiento Del pequeño Griezmann Mbappé El primer bebé nacido en Copia Po Este 2022 Ah Esas mierdas Del primer bebé nacido en el año Tan Ah ya Sí Sorpresa total Ha generado en los medios deportivos Internacionales El nacimiento de Griezmann Mbappé Chambi Pacaje Buen nombre El primer bebé nacido en Copia Po Este 2022 Espérate de nuevo Griezmann Mbappé Chambi Pacaje Buen nombre Se mandó ahí No podí No podí No podí No podí Que esos trajeron los viejos Sí A este mendejo Lo van a apoyarte por vida Pobrecito Capaz que salga bueno Para la pelota Ojalá 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 En redes sociales El servicio de salud Atacama Y el hospital de Copia Po Saludaron a la familia Haciendo que se viralizara A los pocos minutos Rápidamente Los principales medios deportivos Internacionales Mostraron su asombro Por el nombre del bebé Y reaccionaron Griezmann Mbappé El recién nacido chileno En el año nuevo Que ha revolucionado las redes Tituló El medio deportivo español 20 minutos Desde México En deportes de Univision También se mostraron asombrados Con el nombre del bebé Vaya fusión En Chile nombraron a un niño Griezmann Mbappé Escribieron Para los que no sepan Estos son dos jugadores De la selección francesa Claro Y son re buenos Y en Mbappé sale En la portada De FIFA 2021 y 2022 Claro Ese sí que es bueno Sí Marca de España Fue otro de los medios Que reaccionaron Titulando que El bebé Griezmann Mbappé Hace explotar las redes El papá eligió El primer nombre Y la mamá el segundo Ah, son los dos futboleros Son los dos futboleros Mish, ¿qué tal? Desde Argentina Sí, dale Disculpe Los papás tienen la pinta de gringo Así como para que sean Ni seguidores del futbol europeo No, imagínate Desde Argentina Crónica y Olé También tomaron eco De la particular historia El primer bebé Nacido en Atacama Se llama Griezmann Mbappé Tituló el primero Mientras que el segundo Medio escribió Le pusieron Griezmann Mbappé A su hijo Y estallaron los memes Tenemos desde Francia También Le Figaro en Francia Hizo eco de la historia Comentando que En Chile Una pareja nombra a su hijo Griezmann Mbappé Finalmente desde Italia Il Postino escribió que En Chile El primogénito del 2022 En la región de Atacama Se llama Griezmann Mbappé Y no sabía que Hasta la embajada de Francia Le mandó un fuerte saludo Y unas felicitaciones A esta familia Capaz que los jugadores De repente se pronuncien Si se empieza a hacer Tan viral esta noticia Yo creo que sí Yo creo que se deberían pronunciar Y por último Que la embajada de Francia Se rasgue con alguna juara Algunos pañales Una pelotita En el hospital Una pelotita Entonces Una pelotita Y la camiseta de Francia Ahí sí Para el bebé Claro En todo caso Ingenioso el nombre Claro Una buena forma de salir En los medios Pero ¿De verdad Quieres que tu hijo Cargue con todo eso? Es que Bueno Convengamos que Ya cuando esté Adolescente Estos jugadores Igual van a estar viejos No sé si van a ser Tan famosos En ese tiempo Claro Porque Mbappé Tiene como 20 años Entonces Claro Cuando el otro tenga 17 Capaz que todavía Esté jugando a Mbappé Capaz porque haga La gran pared Mbappé Se pasa Mbappé Claro Oye Se imagina Tenemos Un jugador De lujo Con este niño Que salga bueno Para la pelota Eso sería bacán Sería bacán ¿Y por qué no le habrán puesto Brediton? Mira Deben haber muchos Ben o Benjamín O Benjamín Dentro de los nacimientos De este año Compadre Sí En todo caso Sí Van a haber muchos De ellos yo creo O muchos Gabriel también Muchos Gabriel ¿Por qué Gabriel? Ah Por el web Ya Ando lento Claro Bueno Mientras hayan Algunos José Antonio O José Augusto Ramón También Gabriel José Antonio A lo mejor también Claro O Augusto Salvador No sé Claro Qué contradictorio Sí Pero suena bonito Augusto Salvador Mira Sí Oiga Interesante Así que tenemos ya Al primer bebé Deportista De este año Que la Sarte Ya está pensando En convocarlo Para el partido Contra Argentina Oiga Andan Bravo Los argentinos Porque los vamos A tirar para el norte Sí Mira No sé si también Nos convenga Pero la idea Es huyar a los argentinos Sí Sí Pura Con la huella Que tenemos nosotros Ves que el otro día Lluvia en Antofagasta Verdad Que para la fecha Va a estar en pleno No se llama invierno boliviano Son lluvias altiplánicas Estivales de carácter convectivo Usted Dígalo bien Dígalo bien Exacto No se llama invierno boliviano Porque no es ni en invierno Bueno, sí se da en Bolivia Pero no hay invierno En verano Claro Capaz que esté más fresco Que en Santiago Sí Pero si el tema es la altura Pero no sé No es tanta altura Como para marear a los argentinos No No es tanta altura Tampoco Profe Pero No Y los argentinos Van a andar más duro Que el verjado de robamiento Así que No están ni ahí Con la altura No Eso es con la más Neata que tienen Vamos a ver Qué les pasa 10 gramos Al tiro En cada hoy Oiga Y ya que está comentando Este tipo de noticias Del primer bebé Y todo eso ¿Han habido también Estadísticas de accidentes En este Nueve año Que se inicia Uy 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 Sí Muchos accidentes Varios muertos Por atropello Pero yo creo que Que el que más Causó impacto ¿Ah? Fue el El que ocurrió En Villa Alemana Esa sí que es mala Acuérdida Dice Manejar 15 kilómetros Contra el tránsito Sin darte cuenta No imagínese Que esto fue Ya pasado A la medianoche ¿No? Sí Sí Lamentablemente Porque Más y más chocan de frente Entonces no Ahí Fuiste bueno Ahí nuestra Ahora no alcanza A recorrer 15 kilómetros Ni cagando Claro No, no alcanza Ni cagando Dice La colisión fatal Se registró en el kilómetro 35 de la ruta 60H La famosa ruta Las Palmas De que un furgón Circular a alta velocidad Contra el tránsito Impactando contra otro vehículo Y luego a un tercer agosto Por alcance Hecho Oh Wow Ya Leonardo Un funcionario de grúas Que se encontraba en el lugar Comentó a la red Valparaíso Que el conductor Se desplazaba Contra el tránsito Habría recorrido Más de 15 kilómetros Por la ruta Y que antes Ya había colisionado Otros dos vehículos Además afirmó Que el conductor Había conducido A 120 kilómetros por hora Ah Venía terrible curado Ah Venía más cosido Que botón de oro El conductor Del vehículo familiar Impactado Y dos niños Que iban en este Fallecieron Tras el impacto Pero como andáis Con cabros chicos O sea Esa es la irresponsabilidad De la gente Si vais a tomar Y andáis en auto Ya Cúrate Presidenta Ahí solo No está lo mismo Si queréis mandarte bobo Pero si andáis con niños No Si fue al que lo chocaron Ah Al que lo chocaron Si no El oro loco iba solo En la camioneta Igual vale Para no sacármelo Y la más mala cueva Es que el loco Fue a buscar unos parientes Porque ni siquiera Iba a pasar por ahí Fue a buscar unos parientes Que estaban cerca Como ya ya vamos Y los pasó a buscar Y cuando venía de vuelta Le pegan el tortazo Oiga que terrible Una niña de 8 años Gemelas de una de las víctimas Fue tras la edad de emergencia Hasta el hospital Carlos Barburen Junto con su madre y abuela Quienes también se encuentran Internados en el recinto El teniente Franco Montenegro De la prefectura Marga de Margas Obtuvo que en el accidente Hubo tres vehículos involucrados Un furgón que iban Contra el sentido del tránsito De Norte a Sur Impactando de forma frontal Al segundo vehículo participante A raíz de la proyección De estos dos Se ha involucrado Un tercer vehículo Ay Como se tienen que haber Hecho mierda O sea Yo vi la foto Pero Si eso Estoy viendo la foto Y la verdad Que quedó desintegrado El vehículo También de repente pasa Lamentable También que hay niños Involucrados Porque si ya son adultos Son jóvenes Que saben Lo que hacen Son responsables También de sí mismos Pero En este caso Igual hay niños Lamentables ¿Qué le vamos a hacer? Sí Bueno Sí En verdad Porque mira Le cagáis la vida A toda una familia Que siempre se va a estar acordando Que para el año nuevo Fallecieron O no Le cagaste Para siempre Todas las fechas Lo dejaste Su padre Lo dejaste Su hermano Y Por tu responsabilidad Bueno Este como murió Pero El que chocó Pero también Para la otra familia El sentimiento de culpa Exacto Acá Santiago Hubo Antes de la Navidad Un accidente También Para mí Por lo menos Me dejó Marcando ocupado Varios días Porque vi el video De Una camioneta Que se volcó Y justo Pasó a llevar A una niña Que estaba esperando Pasar O estaba esperando Micro No recuerdo Estaba esperando Para cruzar Estaba esperando Para cruzar Y la camioneta Se la llevó Con ella Y la hizo pebre Con un poste Exacto Y esto fue Por la inteligencia De un tipo Que quiso Virar en segunda vuelta Y como el otro Venía demasiado rápido Le alcanzó a topar La rueda Y Ahí Lo hizo volcar Claro Lamentablemente Ahí los dos Tuvieron la culpa Pero El auto blanco Se va a dar a fuga Pero lo lograron Pillar otro auto Que el que quiso doblar De hecho dobló Después de todo esto Y Yo me acuerdo Ver en la imagen Es que Mucha gente va rapidito A dar vuelta el auto Y cuando lo dan vuelta Se empiezan a tomar la cabeza Porque claro Cache que los dos cuerpos Estaban destrozados Es que el otro auto Venía yo creo que No sé cuánto habrá sido Pero a lo mejor Más de una gamba Venía Sí Tiene que haber venido Más de una gamba Porque fue un toponcito Porque claro El otro auto se frena Este trata de Se mete a la pista contraria Y después cuando trata De enderezarse Ahí se le da vuelta el auto Y claro Empieza a dar vuelta Y pasa Se lleva a la cabra Y no He hecho mierda Sí Así que la vida Se te puede ir en un segundo No obviamente Y para estas fechas Sobre todo Queda muy marcado En la familia Ya Te caga esta fiesta Lamentablemente Sí Nunca más la vaya Poder volver a A celebrar como corresponde Porque siempre te vas a estar acordando De tus familiares que falleceron No Si es terrible Sí Así que muchachos A cuidarse Sobre todo en esta fiesta Sí Y en vacaciones No manejen con copete No manejen con copete Si van a tomar Tomen su Uber Piden su Uber Un Didi Un Cabify Lo que sea Exactamente Y a cuidarse también Del dicho vos profe Porque Habemos cuartas dosis Ay 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 Están más pinchados Como le dije Vamos a quedar como con la hora Claro Pues yo todavía no me pongo La tercera dosis No Todavía no tiene Sus pases verdes No tengo Con mi pases verdes Estoy siendo un mal ciudadano Sí Me van a venir a hallar Un campo de concentración Aproveche profe Mire que las vacunas Se van a acabar Y nada Es repuesto Bueno que Ustedes había dicho Que estaban aseguradas Las dosis Sí Están aseguradas Las dosis Lo que no está asegurado El pago Las dosis Claro Buen punto Sí Entonces la deuda Doctor van a ser Van a ser Vean una de grande Oiga Ministro de Salud Anuncia que cuarta dosis De la vacuna Se aplicará Desde enero A miércoles Vamos a leer esta noticia Porque yo tengo La tercera dosis Pero encuentro Que es muy luego Para aplicar la cuarta Ya no estoy ni ahí En todo caso Con seguir vacunando Se supone que es por la Omicron Estaba viendo Las tasas de mortalidad Eso Y sabes que por la Omicron Creo que es de 0,01 Sí Eso mismo estaba viendo A ver Lo dice Los datos entregados Por el doctor Epidemiología El Art Koch Y dice Datos de letalidad media Más pesimista Dice La alfa Que fue la primera Tenía un 1,9% La beta 1,4 La variante delta 0,2 Y la Omicron Es de menos del 0,1% Imagínese De mortalidad Y vamos a seguir Con la vacuna Claro Bueno dice Mire En una entrevista De mesa central El ministro de salud Enrique París Informó que la cuarta dosis Comenzará a ser inoculada En enero Y no en febrero Como había anunciado inicialmente Oiga París Debe estar más feliz Que perro con dos colas ¿Por qué? Como maricón con dos potos ¿Por qué? Porque volvió la dasa No se había renunciado Ah Pero volvió ¿no? No No volvió Sí Si la dasa está De nuevo En forma de fichas Ah No la había visto Cava Sí pues Ya Me he hecho Así que Ve que él se puso a llorar Ah Verdad Dice Prevé un aumento de casos Por esta variante Durante este mes De esta manera Chile sigue En los pasos de Israel Quien también Este domingo Anunció la inoculación De la cuarta dosis A adultos mayores De 60 años Los médicos Aprueban la medida El epidemiológico De la Escuela de Salud Pública De la Universidad de Chile Gabriel Cabada Señaló que le parece Bastante bien Dada la velocidad De transmisión De Omicron La variante La variante La variante Que era la que Inauguró La pandemia En Chile Tenía una capacidad De contagio Del 9% Por día Y la Omicron Tiene un 28% Por día Explica el médico Sí pero tampoco Hacen hincapié A qué síntomas Tiene la Omicron Y no te hace daño Prácticamente Exactamente Dado este contexto El epidemiólogo Es enfático En señalar Que si la cuarta dosis Hubiese iniciado En febrero En vez de enero Tendríamos una situación Más complicada Si nos hubiéramos quedado Sin Si nos hubiéramos Hubiéramos Perdón Quedado en la situación Antes de que el ministro Adelantara la vacunación Hubiésemos tenido Un rebrote importante Que se esperaba Para la tercera O cuarta semana de enero O incluso Primera semana de febrero Argumenta El R efectivo Del lunes pasado Hace seis días Resultó ser De 0,94 Ese es un indicio De que este lunes Vamos a computar Un R efectivo Mayor que uno Lo que significa Expansión epidémica En vez de contracción Agregó además Cabajo El epidemiólogo De la Universidad de Chile Ese mismo También está De acuerdo Con adelantar La cuarta dosis Sobre todo Para los grupos de riesgo Como los adultos mayores Y personas con enfermedades De base Pero también Es enfático En que se debe poner ojo Con la tercera dosis Así que profe A ponerse la tercera dosis No le queda otro Oiga pero en todo caso Los datos igual Muestran que Todas estas Variantes Por más que Le den nombres Rimbombantes Son igual Menos peligrosas Que la primera sepa Entiendo yo Claro La primera sepa Era la más mortífera La otra son más contagiosas Pero son menos mortíferas Entonces como una por otra Claro Y también por ahí Estuve leyendo Estuve viendo Que tenía la intención De vacunar cada seis meses Yo creo que esa va a ser La tónica No y cachaste que ahora Se mostraron incluso Un chip chiquitito Que iba a funcionar Como pase de movilidad Sí pues profe Y que te lo iban a implantar En el brazo Yo dije ya Esta cuestión ya sé que Esta es la marca de la bestia Es tu caso No hay muchos Eso se está dando En algunos países Creo que de Europa No sé si en Londres O algo así Me parece Que se implanta un chip Y ese es el pase de movilidad Cachamos De las personas La cuestión idiota No si George Soros debe estar feliz Ahí en su asiento Por este cambio Tan radical En el mundo Ejecivo Oye De George Soros Viene la sororidad Yo creo Puede ser O no tiene nada que ver A lo mejor Pero yo creo que No tenga nada Esa otra realidad De George Soros Chuta No sé Mira yo me acuerdo Que todos le dieron Cualquier color Con la variante microm En Argentina subió Como un 850% En los casos de contagiados Bueno Argentina No lo entenderías No Y aquí en Chile Todavía está relativamente bajo Acuérdate que El 19 de diciembre Fue la segunda vuelta presidencial Y habían más de 600.000 personas En la Alameda Chupicho Ocho Que todavía no hay Un alza significativa Y a lo mejor Va a haber un alza Y le van a echar la culpa Omicron Oye Y se nos viene Las cuarentenas también De marzo para adelante Ah Si es que asume Lo más probable Es que empecé a mantener No Pues la es que ya está lista Estaba a pernáquil ¿Tú crees que está como ministro de Saludia? Sí Que pague la beca No más Cachate que Tellier dijo Que el que no esté De acuerdo con el programa Que no va a ser ministro Y lo quedaron mirando Y le dijeron Cállate Viejo lesbiano Oye Pero si el Tellier Al final Junto con el Jadwee Son los que manejan Al Guatón de León Pero no Si Estebón quiere ser ministro Todo costa Como perdió la parlamentaria Quiere estar ahí Quiere ser ministro Y no lo están pescando La verdad Hay una rebelión En el partido comunista De los más jóvenes Sí Contra los viejos Contra la Carmerger Contra Jadwee Contra Tellier Contra Lautaro Carmona Contra el rostro histórico El problema Es que ellos dicen Oye nosotros Así como Oye cabros chicos Nosotros peleamos Para que ustedes Pudieran estar acá Los demás En calle Ese viejo lesbiano Claro Este es para vos Claro No lo están pescando Para nada No yo creo que tampoco Lo van a pescar Pero Y sería mejor En todo caso Que no lo pescaran No sé No sé si vamos a tener Yo igual Profesor Que pasando No sé si a otro tema Pero veo como Surrealita Está pasando Todavía No la creo No si todavía está como Ahí Hay que esperar A ver que ocurre Hay que esperar A ver que ocurre Bueno Ojalá que Que nos den material Para la tercera temporada No más No que podamos grabar En la tercera temporada Claro Partamos a base Pero sí Partamos a base Pero ya la isquia Estuvo diciendo Dice Fue un error Haber retirado las cuarentenas En el contexto De los viajes internacionales Entonces Lo más probable Es que empiecen Con Las cuarentenas Y con los cortes De los viajes Y todas esas cuestiones Una vez que lleguen Al gobierno Sí Oye pero ya están empezando A dar que hablar Esto Frente Amplista Oiga si Están cortando Las cuestiones De raíz Si Ya el mundo Charles El mundo que conocían Ya no existe Claro Porque la alcaldesa de Viña La Chipa Mogli Junto con el Sharp Se pusieron de acuerdo Y dijeron que el próximo año No va a haber show Piro técnico Y uno se preguntará Pero por qué Cuál es el problema Le afectará a los perritos Y la respuesta es Por los perritos Sí Efectivamente es por los perritos Y por los niños Son hipócritas Son hipócritas Dicen Hay que cuidar a los animales Hay que cuidar a los perritos Y cuando cenan Tienen un chancho ahí entero En la mesa Uy viste el video del Parecía que era este Al weón Que estaba faenando perros No ¿A dónde? Sí Se hizo terrible famoso Que sale un loco grabándolo Y le dice Chami Se me perdió el perrito Parece que era ese Chá Era como terrible Fletcher loco Y hay unos locos Que están así como Adentro de la casa Y tienen el perro tirado Y lo están faenando Lo están ahí limpiando Oh Bueno Después vas a pedirle La receta Estoy cachando Así que usted No coma anticuchos En la calle No No Esos anticuchos Pueden ladrar Sí Pueden ladrar Así que Con cuidado Y no es porque La carne de perro sea mala Sino porque Lo más probable Es que no tenga Ninguna Cuestión de De limpieza Claro Oiga Y entonces ya El año nuevo Junto al mar Fuiste bueno Claro Ahora yo creo que Van a colocar Otro tipo de actividades Como Como colocar a Santa Feria Ahí en algún punto O las tesis O las tesis Claro Haciendo Nanosperm Haciendo algún show Nanosperm Chinoy La señora Chinoy Qué interesante Sobre todo Como esto era tan Llamativo Para el mundo entero Porque era uno De los espectáculos Pirotécnicos Más grandes del mundo Sí De hecho Batió el récord De cuando estuvo Reñaca Viña del Mar El Valparaíso Y Laguna Verde En cuanto a kilómetros Que estaba con Con foco artificial Batió el récord mundial Ay Qué tiempo aquello Qué tiempo aquello Pero ya Como le dije El mundo que conocíamos Ya no existe A ver Dice Fueron 20 minutos De intenso show Pirotécnico En el borde costero De Valparaíso Y Viña del Mar Los que recibieron El año 2022 Tras la cancelación Del año previo Por la pandemia Y las restricciones Sanitarias Miles de personas Volvieron a reunirse En calles Y miradores De ambas ciudades Para disfrutar Del tradicional Espectáculo De foco artificial Que en esta oportunidad Implicó La detonación De 15.000 kilos De explosivos Sin embargo La continuidad De este tradicional show Ya se replantea Para el próximo año Estamos explorando Nuevas alternativas De celebración Este es el último Año de foco artificial En Viña Publicó durante la semana En su cuenta de Twitter De la municipalidad De Viña del Mar La alcaldesa Chipamogli Al informar Sobre los puntos De lanzamiento Rápidamente La decisión Del alcalde Se viralizó Y muchos Comenzaron a responder En apoyo O rechazo a la media Durante la mañana De este sábado Tras la masiva celebración Del año nuevo En el mar La alcaldesa Viña Marina Chipamogli El cuidado El cuidado del medio ambiente La protección De grupos Históricamente Portergados Ahí van a estar Las tesis Dándole Y de los animales De compañía Esos valores Según ella Entran en contradicción Con el masivo lanzamiento De la pirotecnia Para algunas familias Esto es algo Que no dura 20 minutos Sino que Es una noche De pesadillas Más aún En año nuevo Yo he recibido relatos En mi oficina De familias Que tienen Que se dar A un hijo En algunos casos Cuando existe Trastorno Del espectáutrista Comentó A pesar de su intención De no lanzar más Fuego artificial Se mostró Abierta A realizar Otro tipo De espectáculo Para darle La bienvenida ¿Cuánto? ¿Especta cuánto? Ah, ya Para darle La bienvenida Al nuevo año Hay tecnología De vanguardia Tenemos la capacidad De poder levantar Un chau distinto Para recibir el año nuevo Y que la gente Se sienta Congregada Y feliz Detalló la alcaldesa Claro Va a bajar Sergio Lagos Desde un Con un Un show de drones No, con esa weá Que hizo en Miña ¿Se acuerda? Cuando invitó a Ruperto Claro El weá quedó Quedó atascado Ahí como 30 segundos Estaba apretando La weá Mira Deberías colocar Lo que hicieron En el Seúl 88 Un Un hombre Con un jetpack Ahí volando También El alcalde De Valparaíso Jorge Schor También se ha sumado Al debate Evidentemente Hay una discusión Para actualizar La fiesta Del uso De las nuevas Tecnologías Seguramente Será materia De discusión Del consejo Municipal Señaló Sobre los Anuncios De la Adil Viña Marina El consejo Ha mostrado Opiniones Divididas Según Consigna Cooperativa La conseja La conseja Ese día Entregó Sus razones A favor De la Decisión De Chipamogli Tenemos Que cuidar El medio Ambiente Tenemos Muchos Niños Con Trastornos Del Especto Autista Que les Causa Mucho Dolor Y por Supuesto Que los Animales A los Que consideramos Seres Sintientes Esto Bueno Lo más probable Que sea Vegan Este es Un tema País Llegó El cambio Climático Dijo Hoy El otro día Profe Vi un video De un Porno Vegano No Que pasa Había una Mina Arrodillada Y habían Varios Locos Y sacaban Una zanahoria Y empezaban A tirarle Pedacitos De zanahoria Usted Sabe Lo Buca Pero Le tiraban Pedacitos De zanahoria Y la ven Así Su mayor Éxtasis Terminemos Con las noticias Otros en cambio Han mostrado Su desacuerdo E incluso Mantearon La realización De una consulta Ciudadana Para decidir Sobre la continuidad Del show Piro técnico De año nuevo La alcaldesa Entrega públicamente Esta información Sin que Sin siquiera Haber consultado O pedido Alguna opinión Bien Y empezamos Con la dictadura Ay Se arranca Por los tarros Somos un consejo Municipal Y tenemos que Colaborar En este tipo De temas No pueden ser Decisiones De una sola Persona Unilaterales Deben ser consultadas Con el consejo Y dada su relevancia También con la comunidad Subrayó El concejal René Luez Oiga Esta misma Solita dijo Que no iba a haber Festival de Viña Este año O fue esto A una consulta Ciudadana No No hubo Consulta Ciudadana Me parece Que el consejo Decidió Que por este año No hubiera festival Pero por este año Solamente Que por el próximo Debería volver Ve una Pero bueno No piensen En el turismo Insisto El año nuevo En el mar La gente Arranca de Santiago En masa Para ir a ver El lanzamiento Particiales Y no solamente De acá Profe Si también Igual Viene gente De afuera Viene gente Del mundo Claro Aprovechando De pasar Las vacaciones Una época estival Acá Claro Entonces Usted podía ver Toda la gente Que había Ahí en la plaza Creo que La plaza Estaba repleta O el mirador De portales Estaba repleto A la mierda De distancia Si En Viña También Ahí En la playa Acapulco También estaba repleto Entonces Nada Que no venga Al juego La alcaldesa Ya está empezando Con su dictadura Ella dice Que supuesta 500 millones Pero lo que ganan Claro Es que es el punto O sea Todo el turismo Toda la gente Que está Relacionada Con el turismo Mucha gente Entonces Claro Pero ellos No piensan En otra cosa Ya compare No Vamos a una pausita Mira que el Paco Debe estar Con el Paco De dos manos Vamos a una pausita Y ya volvemos Con el último bloque Capital De los simios La capital De los simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa Favorito Denominado La capital De los simios Oye 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 profe Se nos va acabando el año Bueno ya se nos acabó El año Estamos en 2022 Sí Obviamente Pero Tuvimos tendencias También Las cuales Estuvimos hablando En el primer bloque De las cuales Íbamos a hablar Y también Algunas predicciones Que tiene Nuestro amigo Larrimo De las últimas noticias Para este 2022 Sí Las predicciones Están bastante buenas Ahora El año en búsqueda Si fue como el año pasado Aquí la gente Va a abandonar el programa No pero Demos una pincelada ¿Para qué nos vamos a basar Todo el capítulo En búsqueda? No Si Son entretenidas las tendencias Hay que ver Qué fue lo que buscó la gente Sí pues Aparte de aquí Vídeo Tenemos que ver Qué más buscó Claro Tendencia 2021 En Chile La número 1 Adivine cuál fue ¿Cuál fue? ¿Don Walo? No Cachugreos La tendencia 2001 Es IFE Ah fuera que no Claro ¿Y la número 2? Bueno clase media Bueno clase media Efectivamente Y en el número 3 Cervel Oye de veras Ahí tenemos la Confabulación Que tuvo el Cervel Supuestamente Ahí han aparecido Unos videos En redes sociales Claro Sobre el El plagio A las elecciones Sí Sí Pero también Mucha gente Buscó Cervel Para saber si era vocal De mesa Entonces 14 millones de búsquedas Cervel También Copa América 2021 ¿Se jugó la Copa América 2021? Acuérdate que le ganó Argentina a Brasil En el Maracanamo Es que la verdad En el 2021 Fue un año tan raro Rafael Sí La verdad Bueno fue la primera Copa de México Eso es lo único Que me acuerdo Claro Y más encima Quitándose la mofa En el Maracaná ¿Qué tal? Claro Pero sin público Esa era igual No se había público Pero poquito Era como el 10% De la foro Me acuerdo ¿Sí? Sí Y el quinto lugar En tendencias en Chile Fue permiso temporal Fue la que no Si todos andábamos Con esa cuidad De permiso ¿En qué? Es para cagarse La risa Lo que hay En el número 1 Es ¿Qué es PIMS? ¿Qué es PIMS? PIMS es el síndrome Que le da a los niños Después de que fueron vacunados ¿Te acordás que hubieron varios casos? Claro Entonces toda la gente se asustó Y empezó a buscar ¿Qué mierda era el PIMS? En el número 2 ¿Qué es el TTP-11? De veras Que es el tratado transpacífico Oiga Un artículo por ahí Internacional Dijo que Chile era el más hueón del barrio ¿Ya? Porque no se Era el único Con otros países Como No sé Kazajistán Y otro más Que no se Querían suscribir Al TTP-11 Sí Es que Supuestamente Porque en el TTP-11 Hay restricciones Con el tema De los copyrights Que son más Más fuertes Entonces Desde afuera Te pueden hacer cagar Pero bueno Número 3 ¿Qué es PANSEXUAL? Un hueón que le gusta Hacerlo con los panes Claro El de American Pie Por ejemplo Claro Así que también La gente se está preguntando ¿Qué diablo es esto De la pansexualidad? Número 4 Jeje ¿Qué es OnlyFans? Seguro que no sabes Pues cochinones Claro Ahí va a ver Al Nelson Mauri O a la ¿Cómo se llama? Oh Qué asco Es todo caso Al Nelson Mauri O a la Daniela Chávez O a la Fran Undorraga Esa Sí Y por último Número 5 dice ¿Qué es la variante Delta? La gente también Estaba ahí Preguntándose Atenta Sí En la sección ¿Cómo? Número 1 fue ¿Cómo postular al bono clase media? Vamos bonito Vamos bonito La 2 Sí que no me explico ¿Por qué fue la número 2? Dice ¿Cómo se llama el martillo de Thor? Qué importancia Sí Pero ¿Por qué este número 2? O sea, porque toda la gente Preguntó tanto por el martillo de Thor Algo tiene que haber pasado A lo mejor sabían Que le iban a pegar este año Claro Número 3 ¿Cómo saber si soy vocal de mesa? Sí Importantísimo Y por eso Cervel También está dentro de tendencia Claro Número 4 ¿Cómo sacar el pase de movilidad? Sí Lógico ¿Para qué no? 5 ¿Cómo postular al IFE Universal? Todo caso Todo ahí atento con el bono Claro Entonces Después vamos con ¿Quién es? Y la número 1 y la más buscada es ¿Quién es Camilo Figueroa? ¿Y quién es Camilo Figueroa? No tengo idea Juanse Es que voy a apretar acá A ver quién es A explorar Hermano Camilo Sesto No sé Entré a lo largo del tiempo Estuvo en septiembre A ver, el pico fue entre el 2 y el 18 de septiembre Y lo buscaron en casi todo Chile Camilo Cantante Maite Rodríguez, actriz Ah Debe ser un cantante Debe haber algo ahí Sí Pero Mitch No tenía idea de quién es Camilo Figueroa Y fue el número 1 de los más buscados Número 2 ¿Quién es Jaime Baza? Obvio Obvio ¿Quién es Jaime Baza? El vicepresidente de la mesa constitucional Ah Don Huea Sí También Don Huea 2 ¿Quién es Elisa Loncón? También Todo el mundo preguntándose ¿Qué mierda? Qué loca La gerente de Loncoleche Claro Número 4 ¿Quién es Naya Fácil? Ah, qué Y todos conocen, pues, profe Pero la gente en el número 4 Empezó a buscar quién es Naya Fácil Es una gran emprendedora chilena Claro Y por último ¿Quién es Luisa Toledo? ¿Y quién es Luisa Toledo? Me suena No era una mala en verdad o oculta, ¿no? No No Fue una Ah, una vieja que murió de estos del ¿Dónde están? Una luchadora social Ah No le importaba a nadie Sí Ah, Luisa Toledo La mamá de los hermanos Vergara Toledo Ah, ahí está Ahí está Ella fue, mira Se llevó su mención Claro En la escena política El número 1 es Sebastián Sichel El número 2 Sebastián Iglesias Sí, don Sebastián Iglesias Fue el más buscado Sí, de Sichelet Sí, en segundo lugar Don Gualo Oh, Gabriel Boric Don Gualo Sí En tercer lugar Lord Emperor José Antonio Gast Cuarto lugar Karina Desayuno Oliva Y quinto lugar Janna 600 millones probaste Eso Oiga, es la única jugada que salió primero a Sichel Claro, es la única jugada que ganó ¿Quiénes nos dejaron? Las más buscadas Tati Pena Oh, qué pena Rafael Acarra Oh, gran valor Tomás Vidiella Tomás Vidiella Juan Pablo Mohor ¿Quién es ese güey? ¿Quién es ese güey? A ver No sé De nuevo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién fue en este caso? A ver Juan Pablo Y... Ah, el montañista El que se perdió en... En... En los... Évenez Y que lo encontraron como tres meses después Ah, ya Es después Y número cinco Obviamente Humberto Maturana Estaba como Hans Solo el pueblo Claro Recetas Sí, pues ve quién es Dale No, debe ser que le cena cuando lo congelan a Hans Solo ¿Se acuerdan cuando se leía nada? El problema fue que se derritieron las nieves y ahí apareció un río abajo Chucha Las recetas que más se buscaron en Chile Número uno Calzones rotos ¿Mis? Sí Número dos Sopa y pillas Con mostaza Susopaypa con mostaza Número tres País de Limón Cocino harto la gente en el 2000 Sí, porque estuvieron casi la mitad de año encerrada Número cuatro Ramazotti Vamos a tomar un traguito Oiga, más cara que la mierda Sí Y yo no encontré ni un brillo por lo menos Con champana y... Sí Es como refrescante Pero aparte eso Sí De chai bebía la cosa Y número cinco Masa de pizza Sí, las infaltables pizzas dentro de lo más bocado Infaltables ¿Cuáles fueron las series más vistas? O sea, más buscadas este año Número cinco Selena La serie Supongo que... No creo que sea Selena Gomez Eh, es por Selena Gomez No, pues la Selena a la que mataron Ah, ya Yo pensé que progresiste Claro Número cuatro Chucky, la serie Todas las Chucky ¿Chucky, la serie? Sí No tenía ni idea que había una serie de Chucky Para mí Chucky se desvirtuó desde la segunda película Sí Se fue a la mierda La primera ya era buena La segunda es... Sí, aceptable Pero ya desde la tercera se fueron a la mierda Y es como rápido y furioso la hueá Yo vi las primeras dos y después chao Ya no los pesqué más No, y lo más cómico es que en una película empezaron todas las series así como ya, los rápidos y furiosos van a llegar al espacio Y los buenos llegan al espacio Y se ríen de que están en el espacio Es cacho Ay, ay, ay Bueno, número tres Luis Miguel, la serie Creo que era más fome que hablar con la mamá Muchos dijeron que era de raíz la buena No, creo, le estoy hablando de la última temporada Ah, ya, sí, porque como que no se habló mucho después de eso Claro En segundo lugar, la serie You No la cacho No la cacho Y en primer lugar, Loki Loki, sí, Loki, sí, Loki, sí, lo cacho Sí Obvio Y por último, digamos, las películas más buscadas en YouTube O sea, YouTube en Google Durante el 2021 En el quinto lugar, Rápido y Furioso 9 Donde llegan al espacio Ahí llegan al espacio Ahí llegan al espacio En el cuarto lugar, Corre No la escuché ni en pelea de perro Corre ¿Corre Lola? No Si se corre nomás No cacho la película, corre No la cacho Bueno, tercer lugar, Luca Luca fue bien polémica Sí, la película que decían que era palo gay Claro Y donde este hecho dijo que no Que nada que ver No tiene nada que ver Que no tenía nada que ver Ya En segundo lugar, El Conjuro 3 El Conjuro 3 Y ya en trilogía Y esa sí que es Fome La primera es Fome Sí, por eso Sí Me imagino cómo será la otra No, en el tiempo ni las ganas No, para nada Y en primer lugar, este sí que es una gran sorpresa Y que nos dice que los niños ya están dominando las redes sociales La película más buscada en Chile El año 2021 es Demon Slayer Kimetsu no Yaiba La película del tren Que es terrible buena ¿Es buena? Sí, pero están buscando una película de anime Es terrible sangrienta, griego, ¿no? Sí 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 Sí, pero buena No apto para cardíacos No apto para cardíacos, pero sí apto para niños igual Sí Porque tiene sangre, pero no es tan gore Ah, ya Así que esas fueron las tendencias del año 2021 en Chile Buena, profe Oiga, y las predicciones que nos tiene el señor Larry Mow Larry Mow Dice El viejo Larry ve en su bola de cristal Varios acontecimientos para este año Y partamos con enero Dice que el día 3, o sea, hoy día Dice Todo así como, te gusta lo caro el dance Claro Pero efectivamente el Partido Comunista dijo, hoy día El que no siga el programa, que no venga a ser ministro Así que Lo dijo el papi Lo dijo, claro, el papi, que no lo están pescando mucho No, no, nada Para el 16 de enero El programa MILF Que es el de la Claudia Conserva Dice Anuncia atrás El desfile de 50 candidatas a panelistas estables Que han decidido integrar al programa Kika Silva Que nunca participó del casting al aire Claudia Conserva se ve obligada a cambiar el número de teléfono Número El 27 de enero dice El auténtico Salo Reyes Se presenta a Yo Soy Para imitar a su doble Es eliminado a la primera semana En todo caso Y está en mejor estado el doble Sí En febrero tenemos el día 9 Chile Suela de la Red Establece un acuerdo con su homólogo de Caracas BN Chile Para realizar concursos Cuyo premio es Urtour por pasos fronterizos de nuestro país Lo veo bastante plausible incluso Claro El 22 de febrero Buscando darle el palo al gato Tu día cambia de nombre sucesivamente a Tu nuevo día Un nuevo día vendrá Y bienvenidos a un nuevo día Para terminar llamándose Bienvenidos Reincorporando a Tonka y Amaro Le ha ido como el culo a ese programa ¿Ah sí? ¿No es que sacaron bienvenidos con Tonka y los demás? Ah el programa Sí Y ahora hay un problema ¿Quién más fue Miguel Acresta? En todo caso A las 4 de la tarde como que le iba bien Para pelearle a la jueza Pero en la mañana como que no pega ese formato No En marzo En marzo dice El día 2 En Carmen Gloria A tu servicio A verdad que ahora se llama así el programa No es la jueza No puedo ver Si por señorita jueza Así que yo estoy aquí pendiente aquí De lo que usted me venga a decir Pero igual le dicen señorita jueza Si le dicen igual señorita jueza Dice Uno de los litigantes aparece disfrazado de Paribet Cuando su contendor en el juicio trata de sacarle la peluca Se comprueba que no era un postizo En el día Rodrigo Sepúlveda Es nombrado agregado cultural en Argentina Dura un mes En una recepción en la embajada Un general Che le dice que a su país Le vendría muy bien anexar la región de Magallanes Te lo cedo Le habría dicho el periodista Bien el Che El Cepo Bien Te lo cedo El día 30 dice Lugareños de la pasible Paillaco Denuncian a Pancho Saavedra Por contaminación acústica La corte le ordena no reírse A menos Que se encuentre a 100 kilómetros de esa comuna De la región de Los Ríos A veces hueón con el viñola deberían patentar La reza 14 de abril José Antonio Neme Logra entrevistar a la alcaldesa de Santiago Prueba Previa Perdón Penitencia de escribir 100 veces en una pizarra No debo tratar de mamita a una autoridad El En mayo El día 8 Dice Alentadora baja las cifras de COVID Hace que la ministra de salud Iskia Sitches Determine que ya se puede andar sin mascarilla por las calles La norma rige para todos Menos para Adrián de los dados negros Ramón Yao y Felipe Bianchi El día 20 Me late Entrevista en exclusiva A vecino del Chino Ríos en Miami El hombre dice que nunca ha cruzado ni una sola palabra con él Ya que el ex tenista siempre anda con mala cara En junio El día 11 Macarena Pizarro causa furor en redes sociales al leer el tiempo en Chilevisión El día 17 Con ocasión de celebrarse 40 años del penal de Cacel en el Mundial de España 82 El ex futbolista viaja a la madre patria Y repite el tiro La manda afuera de nuevo Pero se le sale el zapato Que entra al arco Voy mejorando Comenta el rey del metro cuadrado El día 30 de julio A lo bachelet A lo bachelet claro Me acordé el tiro de eso En Estados Unidos Leonardo Farca hace noticia Al dejar ciega a una entrevistadora de la NBC Solo le sonreí Se defendía el millonario chileno Oye Ese hueón se echara ácido muriánico en los dientes Todo caso De verdad Lo tiene demasiado brillante Si O el hueón va mucho al solario Entonces el contraste es demasiado En julio el día 6 dice La ley de la silla Opera y la justicia laboral logra que Mesa Central Incorpore asientos para el conductor Iván Valenzuela Y su panelista Si están todo el rato parados El día 29 Junior Playboy Y Helwe Zunki Se asocian para crear una academia de hablamiento Un patrullaje de rutina de carabineros Termina con 50 puntulantes A matricularse detenidos por causas pendientes Con los también fundadores Yo creo también El primero de agosto Martín Cárcamo se autodenuncia por autoplagio Al ser todos sus programas iguales El ministerio público declara admisible la acción judicial El animador se defenderá a sí mismo El 14 Pamela Díaz lleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos Su litigio con TVN por la abrupta salida del aire de mochileros Duró menos que un candy El día 18 de agosto Convocado a Encuentro Mundial de Chicos Reality Arturo Longton es elegido El más teimado de estos especímenes televisivos La entrega de la estatuilla demora unos segundos Por un desperfecto técnico de audio Lo que provoca que Arturo se levante y se vaya del teatro Vamos a septiembre En la junta Julio César Rodríguez sorprende a Marcianeque Al servirle agua pura Diciéndole que era vodka Cuando el invitado empieza a convulsionar La transmisión es interrumpida El día 16 Accidentado episodio de Podemos Hablar Entre cuyos participantes figura el diputado Jaime Naranjo Su primera intervención durará 6 horas El 22 Crisis total en socios en la parrilla Luego de que Jorge Zabaleta Tras atorarse con un trozo de carne Se decidiera abrazar irreversiblemente La opción del veganismo En octubre El 10 de octubre El congreso corta por los sanos Y promulga ley Que determina que los parlamentarios Solo podrán votar si están al aire en los matinales Y no es chiste El 29 Siempre hay un chileno De Canal 13 Se concentra en seguir la vida de con nacionales patiperros Que se ganan la vida con lanzazos Ahí tiene para rato Tiene cualquier historia El 4 de noviembre dice Vuelve primer plano Pero en clave política Conduce Jorge Varadit Panelistas Tere Marino y Gonzalo de la Carrera Marta Lago y Hugo Gutiérrez Uy ¿Cómo sería eso? Estaría bueno Estaría épico Estaría épico ¿No se dejarían hablar los locos? No Wow 25 Mega reitera que Verdad es oculta Entra a su recta final Panel de expertos televisivos Calcula que el último capítulo No llegará antes del 2030 Ojeto En todo caso No voy a alargar Han dicho que la teleserie va a durar hasta junio de este año Se supone Se supone Pero ¿Hace cuánto vienen diciendo lo mismo? No Que va a durar hasta este año No Que va a durar hasta este año El bloque de deporte pasa a durar 20 minutos a una hora y cuarto Y no es chiste Las noticias más largas que Y esas Oiga Están buenas ¿Cómo? Están buenas como le digo las predicciones para 2022 De la franquilla Claro Grande Larry Mow Una vez le preguntaron O sea Le dijeron así como Oye Tú que soy tan fome ¿Por qué insultáis a la gente diciéndote Larry Mow? Y él dijo No Si yo me llamo Larry Mowena Y ahí se los cago a todos Ah ese es su nombre de verdad Si pero yo creo que también era troll Era troleo Claro Si Obvio Pero lo que no es troleo Mi querido Don Estichon Claro Y podemos encontrar toda esta farandulilla En Rolandino y PTV Que es la nueva forma de ver televisión Más de 8000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido veo de más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV, Apple Y iPhone Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Soliciten su demostración gratis de 3 horas Y se mencionan a la capital de los simios Tendrán un descuento el contratar el servicio Para más información o consultas Comuníquense directamente al WhatsApp De Rolandino El más 569-7869-0812 Más 569-7869-0812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión ¡Ejale! Grande Roland Grande Roland Oiga profe Y ya en el último Los últimos minutos de este penúltimo programa ¿Nos tiene alguna recomendación? Sí Sé que esta película que se alcanzó a salir el año pasado Yo creo que para competir con el tema del Oscar Aunque no sé si le alcanza a dar Pero porque Bueno, yo creo que en otro programa Vamos a hablar en el último Vamos a hablar de qué va a pasar con el Oscar este año Pero esta película en verdad Está bastante buena Contiene un humor demasiado negro Y por lo menos a mí me encantó ¿Está el negro que come en sandía? Claro, está el negro que roba bicicleta Está el negro que recoge algodón Y la película se llama Lo que uno puede decir es que esta película Se trata de que hay un par de científicos El presidente de los Estados Unidos Y llegan Y aquí empieza a desarrollarse una trama Que es bastante tragicómica Porque la verdad como que no los pescan mucho Como que empiezan a trivializar toda la cosa Y es un humor bastante negro O sea, hay negacionistas del cometa Hay gente que ama el cometa Hay gente que está esperando puestos de trabajo por el cometa Entonces Ah, se ve como de todo lo que está pasando ahora en este mundo Claro, claro Es como que efectivamente ¿Qué pasaría si ahora diéramos una noticia terrible? En vez de que cunda el pánico como en otra película No, aquí todo es demasiado extraño Me hizo recordar mucho el inicio de Armagedón Porque es igual ¿Más así? Se descubre el meteorito, ¿cachai? Pero la película cambia completamente Cuando ya se tienen que tomar y llevar a la acción Y en verdad Leonardo DiCaprio se manda un papel increíble ¿Se podría ganar otro Oscar a DiCaprio por esa actuación? No, no está para el Oscar Es increíble el papel pero no está para el Oscar Jennifer Lawrence también Se ve como hace tiempo que ya dejó su papel de los Juegos del Hambre Ahora, Meryl Streep ¿Meryl Streep? Pues bueno No, pero es que es una actoraza Y hace de presidente de Estados Unidos Y es espectacular Tenía a Cate Blanchett Oye, gran elenco en esa película Como una perita No, así es pedazo A Rob Morgan Tenía a Mark Rylance Johan Hill Timothy Chalmlett No, tenía que leer Ariana Grande participa Haciendo de Ariana Grande ¿Ah, sí? Sí Ah Y es para cagarse la risa el papel que tiene Hay un rapero que no tengo idea quién es Que la verdad no lo cacho Pero debe ser famoso Himes Paitl No tengo que leer Pero de verdad Ahí está buena la película Es súper rapidita Y esperemos que le puedan dar premio Porque ya ganó el... Está como ganadora dentro del American Film Institute Award ¡Award! 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 Está muy bueno Y la idea detrás de la película También está bastante buena Entonces Les recomiendo que le den una mano El creador de la película Es el mismo que hizo la serie Vice No sé si la recuerdan También es una serie con mucho humor negro Sí Entonces De verdad No va a ser ninguna pérdida de tiempo Aquí lo van a pasar bien de principio a fin Se van a cagarte la risa como... Como la gente se comporta en el fondo Con todo esto Te llega a dar hasta rabia en algunos momentos Así, pero ¿Cómo tan un huevón? Pero bueno Son cosas que están pasando actualmente en el mundo No va a llegar un meteorito Espero Claro Pero si llegara a caer uno Yo creo que pasaría exactamente lo que te dice la película Y no lo que pasa en Armageddon Donde son todos patriotas y la humanidad se une No, acá que a... Así que Recomendación para este fin de semana O para cuando usted quiera Si ya está de vacaciones y la quiere ver Don't Look Up Y voy a hacer una breve mención A que acaba de terminar la temporada 6 Perdón, la temporada 13 de Doctor Who Con 6 capítulos Que fue un arco completo Los 6 capítulos trataban de la misma temática Espectacular O sea, si Doctor Who venía bajando En cuanto a calidad En cuanto a rating En cuanto a progredirio No, esta temporada se lleva Se lo lleva todo O sea, es de principio a fin Una obra de arte Tiene algunos pequeños vacíos Algunas pequeñas cosas Que yo creo que resolvieron demasiado rápido Porque eran apenas 6 capítulos Con toda la trama que tenía Incluso tenía y para haber hecho 2 temporadas Buenas Pero no, lo resolvieron en 6 capítulos Y lo único que podría decir Que está como en contra Es que lo resolvieron demasiado rápido Pero fue una joya Fue una joya ver esto Entonces Totalmente recomendado también Buscar Doctor Who Que me parece que se va a agregar pronto Al catálogo de HBO Max O sea, de HBO 11 HBO Claro Entonces, para que estén atentos Y si llega HBO Lo más probable es que también llegue A Ronaldinho y PTV Así que Para que estén pendientes muchachos Yo te lo he dicho Que nos trae para este Penúltimo capítulo de la temporada Mire, el penúltimo capítulo Lo voy a hacer como un resumen rapidito De lo que fue En cuanto a videojuegos del 2021 Por un lado tuvimos un año Bastante raro En cuanto a lanzamientos Y a cuanto a hardware Se trata Porque tuvimos escasez de chips De los que se necesitan Para producir este tipo de aparatos Ah, yo pensé que de la patrulla motorizada También con Eric Estrada Claro ¡Badumbass! ¡Badumbass! Los problemas para la consola Y las tarjetas gráficas Van a seguir en 2022 Por lo menos hasta fines de 2022 Entonces va a seguir Siento escaso Encontrar una Xbox X Series O una Playstation 5 O también una tarjeta gráfica O una RTX Por ejemplo Ya Que con eso Sumado a la inflación Y a todo lo que se viene en el país Van a valer una fortuna Cabrón Así que Bueno Tenemos por ejemplo No sé Pues en febrero Que ¿Ustedes conocían por ejemplo Google Stadia? No Fue un servicio O sea Es un servicio de Google aún Que es como juego en la nube Usted lo conecta Con algún Google Chrome Con algún aparato Ya sea computador O algo así Lo baja No está disponible en Chile todavía Ya Pero La verdad que no les ha ido muy bien Y en febrero Cerraron sus Estudios internos Ya Para Dejar que otros estudios externos Le produjera juego La verdad que no ha sido El boom que ellos creían Y están de a poco Yo creo que cerrando La verdad que La gente se ha olvidado Bastante de este servicio Chuta Así que también En febrero cerró Japan Studios Canceló El rediseño De Apten Switch Por otro lado Vendió 4,5 millones de unidades En febrero Del año pasado Se filtró La La versión De Xbox 360 De GoldenEye 007 Que es un juego Bastante mítico De Xbox 360 O sea Perdón De Nintendo 64 Que estaba siendo remasterizado Para Xbox 360 Pero se canceló Y posteriormente Con todos los exploits Con todas las cosas que hay Salió a la luz Este juego Que estaba terminado Y la verdad que no sé Por qué lo cancelaron En marzo Tuvimos la compra De Bethesda Por parte de Microsoft También La noticia De la Switch OLED Que pronto iba a salir También La Como decía Falta de chips El Days Gone Que iba a aparecer Para PC Que era uno de los primeros juegos Que sale De Playstation Exclusivo Para PC De ahí ya empezaron a salir otros En mayo También tenemos que Valve Trabajaba en una portátil Que terminó siendo La Steam Deck Y también HTC Presentó el Vive Pro 2 Que es una especie De Oculus Rift ¿Qué eso? Una especie de Oculus Rift O Playstation VR Ah ok ya Ya También Después en junio Tuvimos L3 Que tuvimos buenos Lanzamientos A Playstation Requiem Que se anunció Elder Ring Ahí también Redfall Oye pero En L3 ¿No se habían bajado Algunos importantes? Bueno Se bajó alguna Empresa Como Sony Pero Estuvieron Las otras empresas Como Electronic Arts Square Enix Microsoft También estuvo Estuvieron dando Sus lanzamientos Y sus noticias Para lo que restaba Del 2021 Bueno Y también En junio Ya subimos Que God of War Ragnarok Se atrasaba Hasta 2022 Y voy a llegar Hasta junio No más profe Porque ya El próximo capítulo Le voy a dar Lo que fue La mitad Del año 2021 Desde julio Hacia adelante Y lo otro Que quería decir Ya rapidito Es que hasta el 6 De Perdón 6 de enero Ya Está gratis La trilogía De Tomb Raider En Epic Games Las personas que tengan En su cuenta En Epic Games Y tengan un PC Para que bajen Este juego Esta gratis Hasta el 6 de enero Y son las versiones Completas Ya La Definitive Edition De Tomb Raider El último La otra Es de la Tomb Raider Edición 20 Aniversario Como le digo Viene con todos Los contenidos Adicionales Con todos los DLC Y con todos Los agregados Que tienen Los juegos Originales Que lanzados En su tiempo Así que Cabros corran Y descarguenlos Antes de que sea Demasiado tarde Estos juegos Están evaluados Más o menos En 50 60 mil pesos Ya los tres No si es tremenda Tremenda bromo O sea Gratuitamente Es que pudiera hacerlo Rapidín Rapidín Así que hasta el 6 de enero De enero Hasta las 15 horas A borrar espacio A los discos duros Exactamente Y eso pues Profe Estamos llegando ya Al final de este Penúltimo capítulo De la capital De los simios Esperamos ya El último capítulo Hacer algo Un poquito más especial Y luego Bueno Un merecido descanso Para quienes Estamos acá Si vamos a tener Yo creo Yo creo No lo aseguro Pero yo creo Que vamos a tener invitados Para el último capítulo Y vamos a tener Y vamos a tener el meo mambo Y nos vamos a tomar Los meos copetes Ojalá Ojalá Por supuesto Tenemos que tirar la casa Por la ventana Podríamos filmar Un mambo en vivo Y si sería bueno Podría ser Con juegos de azar y mojarzuela Eso me gustó más todavía Exactamente Así que eso pues muchachos Nos escuchamos La próxima semana Cuídense harto Pásense por nuestro Canalcito de YouTube Ahí suscríbanse Porque igual vamos a estar Dejando cositas interesantes Para después en el verano Así que eso Un abrazo a todos Y chau 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 chau